... Este es un esfuerzo del Gobierno Nacional que junto con el Gobierno Provincial y Municipal tratan todos los días de resolver los problemas que como este datan de muchos años sin solución. Cuando la gente mira tele o cuando habla en los procesos como los de este año, que tenemos que enfrentar una pandemia y luego terminar a fin de año en una elección en general la sociedad hace una valoración y es quien los cuidó y quien nos ayudó y quien ayudó a que las cosas cambiaran. Y la verdad tener pavimento no es una cuestión menor, no le ayuda solamente al vehículo, al auto que pasa, a no enterrarse los días de lluvia. Cada uno de estos frentistas, cada uno de estos vecinos los que llevan los pibes al colegio, los que salen a trabajar mujeres que aunque trabajen en su casa, tienen que lidiar con lo que implica tener el barro en la puerta de la casa todos los días. Y el asfalto es una muestra más de la dignidad de la vida de un pueblo. Así que no me queda más que felicitar a quienes han puesto esos esfuerzos todos los días para tener esta obra en pie reconocer el esfuerzo que hace el gobierno nacional, provincial y municipal para acercar la obra a la gente en un año difícil, insisto, porque este fue un año de pandemia, no fue un año normal. Inaugurando este asfalto en Sor Josefina, Castelli, acá atrás, pero representa las 104 cuadras, ¿no? Es el acto formal de las 104 cuadras que se hicieron en 22 localidades y barrios, 22 barrios de Luján. Una obra importante, como veíamos en el video, como mencionamos, una obra que cambia vidas, una obra que mejora las condiciones y la calidad de vida de todas las vecinas y vecinos de Luján. Una obra que se realizó y se consiguió con un fuerte apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas que articulando con provincia y desde el municipio se pudo llevar a cabo en tiempo y forma. Y para llegar no es salimos a faltar y a faltar, no, es elaborar los proyectos, tener el proyecto técnico, tener el cálculo de material, el cálculo presupuestario, presentarlo, pasar por 10.000 correcciones, un montón de idas y vueltas. Y eso lo hicimos en el medio de la pandemia, asumiendo una nueva gestión, con una capacidad institucional relativamente baja en las áreas técnicas del municipio. Y pudimos trabajar articuladamente con la cooperativa para terminar en tiempo y forma los proyectos, presentarlos, conseguir la financiación y que la obra se lleve a cabo. Y yo celebro este encuentro que estamos teniendo hoy. El encuentro donde hay representantes de sociedades de fomento, de la industria, del comercio de Luján, hay representantes sociales importantes, funcionarios. Y lo celebro porque nos viven diciendo que estamos en una grieta y que hay grietas, y la verdad que en Luján no hay ninguna grieta. En Luján estamos todos trabajando para sacar a nuestra comunidad adelante, ocupándonos de los problemas de las vecinas y los vecinos, cosas concretas, asfalto, mejoras en el hospital, los grandes temas que tiene Luján, las obras del río, la terminal, los nuevos accesos, pero también en lo chiquito, en la pintura del cordón. Volvió la jardinería a las plazas de Luján. Ahora en septiembre, que viene la primavera, vamos a tener flores, vamos a tener flores en todas las plazas de Luján. Y estamos en lo chiquito y en lo grande, en el barrido, volvió el barrido, en el Centro 1, en las principales arterias comerciales de nuestro distrito, en los grandes temas y en los chicos. Y esas son las cosas que nos elevan y nos separan de la grieta, que nos unen, porque obras como estas nos unen a todos. En los desafíos que tenemos, las 104 cuadras nos unen. Las nuevas 23 cuadras que acabamos de firmar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que en dos semanas comienzan a realizarse, son proyectos que nos unen. Como nos une el proyecto de la terminal, ayer estuvimos con el ministro Simón, y nos une las obras del río para terminar de una vez por todas en un proceso de acá dos años y medio con las inundaciones en nuestra bendita ciudad. Y nos unen las prácticamente 600 cuadras de empedrado que vamos a hacer en nuestros barrios. Para fin de año vamos a prácticamente el 45% de las calles de tierra de Luján van a quedar con tosca cemento, abovedadas y empedradas. Esas cosas nos unen y de esa manera me parece que tenemos que seguir caminando en paz, en armonía, construyendo, aportando lo mejor de cada uno de nosotros para lograr la unidad y el progreso que todos queremos para nuestra comunidad.